Bueno, ya saben que a las siete y media tenemos el bloque deportivo, estaba observando ahí los goles detenidamente. Ustedes saben que todos los partidos son transmitidos a través del Sistema Nacional de Televisión, así que les invitamos a todos a que estén prendidos a nuestra pantalla para ver estos encuentros internacionales y más que nada apoyar a la Liga Roja que juega hoy a las 20. Vamos hasta, Judit Coletza, vamos rápidamente hasta donde se genera la información, este allanamiento que está acompañando nuestra compañera. Judit, te escuchamos nuevamente, estamos atentos a las informaciones. Gracias, Chicha. Sí, volvimos hasta el otro punto del allanamiento que sería la vivienda donde residía anteriormente Analia. Antes de desaparecer, estamos viendo que fue convocada la unidad canina sin fronteras para hacer una inspección en la extensión de la propiedad donde está la casa donde vivía anteriormente Analia. Estamos aproximadamente unos 400 metros de la casa de su pareja, que también va a ser inspeccionada por la unidad canina. Analia trajeron otra vez consigo a Kobe, el Golden Retriever, que está especializado en la búsqueda de restos humanos. Las sospechas probablemente de la comitiva de investigadores es que Analia no haya salido de este radio, que ella no haya salido con destino a Paraguari, como se dijo en un momento dado, porque se volvieron a recabar testimonios. Nuevamente se les convocó a los familiares para que hagan sus declaraciones. Y lo más importante, la incautación de estos equipos pertenecientes a esta mujer desaparecida, que se trata de celulares, así como otros equipos informáticos que ya fueron peritados y probablemente sus resultados hayan tenido mucho que ver con estos allanamientos que están siendo realizados de manera simultánea a estas horas aquí en la ciudad de San Antonio. Sigue el trabajo por parte de la comitiva. En este punto está la fiscal Laura Amalos acompañando el trabajo. Y en el otro está otra agente fiscal coadyuvante también con equipos que fueron divididos para hacer las inspecciones. Así que reitero, la unidad canina fue convocada nuevamente para lo que tiene que ver con la búsqueda de Analia Rodas. Recordemos que en otros casos desapariciones también fueron convocados. Ellos cuando exista algún indicio probablemente de que la persona ya esté sin vida. Entonces, esa podría ser una de las hipótesis que esté manejando la comitiva de investigadores por ese motivo que haya convocado a esta unidad que está haciendo ahora el rastrillaje en el patio de la casa donde vivía anteriormente Analia Chiché. Evidentemente, dentro de las informaciones que está brindando, que no haya salido ese radio es un dato fundamental, Judith, para la búsqueda. Claro, porque solamente hay un dato que mencionaba que ella supuestamente abordó un automóvil de color Bordeaux en aquella ocasión, pero otras personas no vieron eso. Solamente hay un testimonio que habla de esa posibilidad que ella salió supuestamente con destino a Paraguay. Entonces, es por ese motivo, por esas sospechas que vuelve aquí la comitiva. Recordar también que Analia vivía aquí con su hermano. Tenemos entendido que él está aquí en la casa, que atendió a la fiscal y a la policía y está colaborando también para que se haga este recorrido. Allí se va acercando un poco más nuestro compañero Guillermo para poder mostrarles el trabajo que está siendo realizado hacia el fondo de la vivienda a estas horas. Sí, ahí estamos viendo, están cavando. Bueno, la unidad canina que ya está presente en estos datos importantes que está brindando Judith en vivo y en directo en este allanamiento. Una consultita. Judith, con respecto a la pareja, ¿tenía pareja? ¿Se sabe algo? ¿Cuál era la situación? Sí, precisamente la otra vivienda allanada es la casa de la pareja, que está a unos 400 metros de aquel lugar donde hicimos el primer contacto. Ajá, ok, ok, ok. No había escuchado con atención lo de la pareja y estaba leyendo un poquitito la información para saber si ya habría alguna pista de él porque tenía entendido que todo estaba bien hasta que sucedió esto y desapareció. Él está en la casa, según nos confirmaba hace rato el jefe de búsqueda y localización. Está allí en el punto donde está siendo también allanado ahora por otro grupo, mientras que aquí estaría el hermano. Vamos a ver si es que podemos ubicar a la fiscal para que nos dé más detalles sobre los nuevos datos que podrían tener y también las informaciones o resultados que habrían arrojado las pericias a estos equipos informáticos, como ser la notebook de Analia. Esta joven desaparecida, reitero, desde el mes de noviembre del año 2020. Un caso que pareciera ser que se dejó un poco en el olvido. No sé si es una impresión mía, pero ahora recién me vuelve a acaparar la atención. La semana pasada volvimos con esta info que había estado manejando también y retoma ahora, ¿verdad? Pero como siempre se da una pausa, parece, como en esta situación. Sobre todo después lo ocurrido con las otras chicas, ¿verdad? Y después cuando ocurrió lo de las semanas anteriores también, lo de la tatuadora, ¿verdad? Recobraba mayor peso esto de la desaparición de Analia Rodas. Siete meses que se está llevando el tiempo. ¿De qué hablarían esos nuevos datos, doctora? ¿Analia pudo haber nunca salido aquí de este sitio? En este punto no se descarta absolutamente nada. Pudo haber salido como también pudo haber salido de su casa el día 27. Pero la mexeada, bueno, la reciba de esta, la información de esta causa. ¿Se peritó su computadora? Sí, sí, sí. La anolú ya se había peritado. En realidad no arrojó muchos elementos porque la anolú era utilizada antes de la desaparición de ella. ¿La casa de su pareja está siendo allanada por primera vez? Sí, la casa de un, podemos decir, es pareja en realidad, pero no era una pareja de, hacía largo tiempo. ¿Casual no era? Y casi, casi, casual le diríamos. ¿Hay sospechas hacia él? Y como te digo, no se puede descartar nada en este momento. No puedo ser irresponsable y decir que sí y que no. Además que podría afectarse la investigación. Entonces la fiscal Laura Ábalos dándonos un poco más de información sobre lo que tienen. Efectivamente así es, Chiche. Compañeros de la audiencia, nuevas informaciones los traen aquí nuevamente hasta el domicilio que era de Analia. Y por primera vez están allanando la casa de quien sería su expareja. Bueno, estamos en los dos lugares importantísimos. En la casa de la expareja, la casa del hermano. Agradecemos a la fiscal Laura Ábalos por darte estos datos precisos. Y bueno, por ampliar lo que es la información que se está generando en este momento. Así que Judith, ante cualquier noticia, estamos nosotros atentos para salir al aire e interrumpir nuestra programación para poder ceder a la noticia del momento que está brindando. Dale, Chiche. Vamos a estar acompañando el trabajo muy de cerca. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Yo digo Letza con este allanamiento. En el segundo lugar que ya está visitando. Imagínense que apenas empezamos el programa cinco y media. Judith ya empezaba con las informaciones con respecto a esta gran búsqueda. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a la etapa de los diarios aquí en la mañana de cada día. Ya. Adiós. Chica. 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 Chica.